Ahora sí, bro C420 Me fui a pegar una vuelta Imaginando que vos estás ahí Vamos a intentarlo de vuelta Para que todo mal vuelva a salir Pone tu tema en la chancha y báilame Armate una empaña, me lo grita Dame una besa, curame todos los males Con las que estuve ni se sienten igual No sé vos, pero yo Recuerdo cuando nos conocimos De toque lo hicimos Y no sé vos Recuerdo cuando nos conocimos Mi cierto sentido Y toda la noche pensando Te ando, ando, pensando Te toda la noche Los besos, los viajes, promesas en el coche Y ahora se hace la que no me conoce Toda la noche pensándote Ando, ando, pensándote Toda la noche Los besos, los viajes, promesas en el coche Y ahora se hace la que no me conoce Netflix de fondo No paso ni 10 que se me trepo Te quiero de fondo en mi cuadro Solo te quiero conmigo en mi cuarto Tójate lento mami Entra a mi cuarto a la moto Que no te persigas mami Que de afuera no se ve Pero pensando en ti No, no me olvido más Esa tarde es portantil Es de que no estás aquí No, nada es igual Ya no puedo dormir No sé vos Pero los primos más que sos Todo el día fue de las 12 Un viaje a 420 El recate 420 Y la noche pensándote Ando, 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 ando Pensándote toda la noche Los besos, los viajes, promesas en el coche Y ahora se hace la que no me conoce Manu y DJ, métele con clase